Amigos les quiero compartir mi logro, acabo de subir a top numero 1 Influencer chicos, soy igual que ustedes, no crean que yo siendo influencer puedo hacer mucho, yo ya di mi granito de arena y quiero que ustedes también pongan en los comentarios que sugieren como comunidad para mejorar el juego Nada de que no, que regalen unos 25 mil diamantes o cosas así, pongan ejemplos tipo como que revivan clasificatoria Ustedes saben que antes subir puntos altos era divertido, la verdad es que te apasionaba subir puntos, porque obviamente tener puntos altos las personas te iban a buscar por ejemplo a youtube cuando te ponías tu nombre en el global Ustedes no me pueden mentir, cuantos de ustedes la verdad es que les aburre clasificatoria ya porque ahorita solamente es que te matan o te hacen sniping y tóxico, emotetóxico por acá, por allá O sea literal a ellos les da igual perder puntos, esa sería mi sugerencia, creo que la solución sería que todos iniciáramos sin puntos dobles Para que las personas que de verdad peleen el rango sean con sus escuadras pesadas y así sucesivamente Ayudar a muchos jugadores actualmente que no son conocidos, ser conocidos por jugar estratégicamente, no como ahorita que puro pvp, si no eres bueno en pvp ya eres una mierda Bueno, esa es mi sugerencia, créeme que yo ya lo dije, ya le dije a Garena, pero obviamente yo soy como ustedes, no por ser influencer ya van a tomar mi comentario Simplemente sugerí eso, no sé ustedes que opinan, pongan aquí en los comentarios que más podríamos agregar y pues yo podría mandar o pasar el mensaje como influencer Es lo único que podría hacer